especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo fundamental con respecto a lo que es las cámaras IP porque como yo les comenté el presente y el futuro son las cámaras IP entonces muchas personas me escriben por el whatsapp me escriben por mi correo electrónico etcétera indicándome que le dé una introducción sobre las cámaras IP entonces les comparto mi número de mi celular yo estoy en Guayaquil Ecuador nos dedicamos exclusivamente a lo que son las cámaras de cualquier formato les comparto también mi teléfono fijo si quieren alguna cotización ventas nosotros también realizamos todo lo que es integral en respecto a cámaras de seguridad vamos a conversar de tres puntos de lo que es el hardware de lo que es el software y las herramientas muchas veces uno no sabe habla de cámaras IP y muchas veces cuando yo recién comencé ni siquiera entendía cuál era la diferencia física qué es lo que puedo encontrar entre uno y otro por lo general podemos encontrar estas cámaras que están de moda llamémoslo así que son económicas pero sirven para un dormitorio para algo pequeño es una cámara ip wifi de 2 megapíxeles he cogido unas imágenes del internet de forma aleatoria viendo cuáles son las que mejor me sirve para el vídeo discúlpenme si lo ofendo de haber escogido algún tipo de imagen no autorizada si ustedes molesta yo bajo no más el vídeo no hay ningún problema por ejemplo que tengo la marca de agua como yo identifico que es una cámara ip por el conector el conector utiliza un rj45 de 8 hilos y tengo la corriente algunas cámaras inclusive vienen con audio eso me olvidé de colocar y esta es una cámara wifi trabaja de las dos formas como wifi y con cableado aquí tenemos es una cámara pero este es el tipo de cámara que es de doble vía de audio muchas veces ustedes le pregunten le dicen sí pero yo también quiero hablar a través de la aplicación para porque me escuchen verdad en la cámara entonces hay cámaras que aparte de tener micrófono también tiene un pequeño parlante que son de doble vía por ejemplo aquí tengo una cámara que tengo el r justo a 45 y el cable de poder hay algunas cámaras que son completamente poe que no te viene con el cable de energía simplemente tienes que mandarlo a través del rj45 otras cámaras puedes encontrar las actuales que vienen con una memoria entonces cuál es el objetivo el objetivo es que te esté grabando ya sea en la memoria de la micro cd y te puede estar grabando en el grabador aunque sea redundante entonces podemos encontrar de 32 de 64 gigas para tener con una experte de respaldo o si se daña el grabador te comienza a almacenar por ejemplo aquí tenemos es una cámara de tipo robótica te dice que utiliza muchas veces nos entregan esto y uno no sabe interpretarlo te dice que viene una memoria significa que la cámara se puede grabar en la misma cámara sin necesidad de tener un grabador el protocolo es muy importante muchas personas me preguntan y me dicen yo tengo un grabador de marca al agua y quiero poner una cámara high vision o una cámara genérica genérica significa que puede ser una muy buena cámara pero que no tiene marca como una computadora clon entonces el ombi es el protocolo que nos va a permitir interconectar o conectarme de diferentes fabricantes aquí te dice lo que conté que es doble vía es una cámara ip es wifi viene un software el software de para poderlos monitorear lo viene con conector y visión nocturna aquí tenemos es una cámara ip que es ptz pero es poe puede que significa que yo a través del cable utp le puedo enviar la energía le puedo enviar la energía bueno eso no le puedo mucho detalle porque a lo que me gustó aquí fue auto tracking eso también me han escrito y me dicen que si todas las ptc tiene auto tracking no no auto tracking son unas características especial que tiene ciertas determinadas ptz la idea es que él te siga si tú vas caminando la cámara se mueve donde vas caminando si me explico si si mueves a la derecha la cámara se mueve o sea estás en un seguimiento a través de un software te hace el seguimiento no todas las cámaras es una propiedad que tiene la cámara eso me interesaba aquí tenemos una cámara de marca de agua parece que es vari focal la verdad tengo es de 4 megapíxeles y tienes las características normalmente en las cámaras ip actualmente es muy común conectar y tener lentes vari focal motorizado motorizado que quiere decir que tú puedes hacer un zoom pero en el mismo cuadro no puedes mirar a la derecha ni a la izquierda o sea tú la puedes escuadrar a través del software que viene en la cámara o a través del software del grabador aquí tenemos una cámara que son con tres lentes que te abren con 180 grados aquí tengo otra cámara que es de 4 megapíxeles el nivel de compresión es importante y ya sabes lo que es ombi ombi ya sabes lo que es es el protocolo que te va a permitir interconectar relacionarse entre diferentes fabricantes porque porque cada fabricante tiene su propio protocolo entonces si tienes de agua que eso por otro producto producto con los de agua si tienes hay vision tiene su protocolo hay viso si las cámaras son panasonic su protocolo panasonic y así sucesivamente pero para que todas esas cámaras se relacionen en un grabador se utiliza el ombi este es el nivel de compresión que quiero decirte que si tú tienes el grabador compras una cámara que te dice que la compresión es h.265 y el grabador no soporte esta compresión para que compartes una cámara con esta característica que es un poco más costosa si el grabador no soporte esa compresión con 265 significa que vas a grabar más días por ejemplo aquí te dice el grabador este es un grabador de 5 megapíxeles h.265 este soporta h.265 y h.264 eso es lo que te dice aquí aquí tenemos h.u.hi este grabador es muy bueno en el sentido que muchas características tiene pero también graba en la nube en el vídeo tengo en los vídeos anteriores tengo como se graba en la nube ya centro google drive o one drive aquí tenemos la grabadora esto es un h.v.r. high vision le llaman h.v.r. aquí el grabador que te soporta todas las tecnologías análogas sea cámaras análogas cámaras hd en cual en cual tecnología hd tv y cvi y aparte se soporta cámaras ip cámaras ip aquí también tenemos en agua actualmente es la serie x muy bueno a mí se me gusta mucho este es una de 8 megapíxeles y aquí te dice un bif ya sabes para qué un bif entonces quiere decir que ese grabador soporta un bif la cámara soporta un bif y entre los dos se pueden conversar como que fuera el idioma inglés estamos claros con respecto al software algo rápido dentro de la cámara ip viene el software viene un pequeño programita lo que es el firmware en pocas palabras el sistema operativo más fácil es el sistema por donde tú le vas a poder cambiar la dirección ip le puede mejorar los colores le puede cambiar la puerta de enlace le puedes ver si tiene el almacenamiento configurar en este caso si la cae la cámara tiene la tarjeta de expansión de memoria le puedes configurar los horarios la fecha etcétera es como que fuera un pequeño dvr un pequeño dvr es importante comentar que cada fabricante en este caso hay vision de agua tiene sus propias direcciones ip por ejemplo en la de agua las cámaras cuando tú las compras siempre vienen con 192 161 108 esta es el segmento de red que viento esto tienes que ingresar cámara a cámara o utilizar la herramienta que ya vamos a ver para poder actualizar cambiar las direcciones ip y en high vision viene 1.64 dentro de las herramientas que tú cuando tienes el cd que te viene en el grabador o te viene en la cámara te viene el conflicto el conflicto es aquel que te va a poder aunque ustedes dentro de otros segmentos de red vas a poder es ver qué dirección ip tiene la cámara de igual manera en high vision tiene el satp que hace exactamente lo mismo y puedes modificarlo ahí mismo usando ese problema el programa la dirección ip ipc tools es otra herramienta para llamemos por las cámaras genéricas por eso es que te viene el cd para con estas herramientas bueno te comparto en mi sitio web puedes encontrar las herramientas que acabamos de conversar en la parte de descargas y tienen muchas más herramientas bueno espero que te haya gustado un vídeo ya me molé sencillo es un tema muy amplio lo de las cámaras ip pero para que tengas una introducción básica saludos desde guayaquil ecuador y gracias si te vas a suscribir toda la semana hacemos el esfuerzo saludos